¡Hey! ¿Qué onda amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a desmontar el tablero del golf. Este vídeo ya me lo habían pedido desde hace tiempo y finalmente se los traigo aquí al canal. Esto para que ustedes ya tengan la guía. Ya saben que mis vídeos son paso a paso para que ustedes tengan de la mejor manera explicada o de la mejor manera en la que yo se los puedo explicar para que ustedes lo hagan. Para este desmontado del tablero no se necesita tanta herramienta y les voy a mostrar el proceso paso a paso. Empezando desde las bocinas de la parte superior, también vamos a desmontar los controles, estos de la consola central como el de fróster, el aire acondicionado, los seguros de las puertas, el clúster, el switch de luces y otros accesorios que tiene el tablero. Y al final algo muy importante, les voy a mencionar o les voy a mostrar cómo desmontar el radiador de calefacción. Otro tema que también me han pedido mucho aquí en el canal y finalmente se los traigo. Gracias por su paciencia. Yo voy a desmontar el tablero para hacer una restauración completa de todo el cableado. Te voy a dejar los enlaces a otros videos relacionados con este tema para que los veas también por si te llama la atención. Y bueno, vamos a hacer todo este proceso de la mejor manera posible para que nos quede al 100. Ahora sí amigos, una vez hecha la presentación, vamos al golf y vamos a comenzar. Listo amigos, ya que estamos aquí en el golf, lo primero que voy a hacer va a ser desmontar el volante. Ya tengo un video en mi canal, de hecho es el anterior, por si quieres ver el proceso a detalle. Y después vamos a empezar con los demás accesorios. ¡Suscríbete al canal! Aquí amigos, quitamos dos tornillos. Vamos a tener que desconectar y desmontar el clúster también para poder quitar el tablero. Y estos son los primeros dos tornillos que hemos quitado. Para que lo tengan en cuenta, yo no estoy quitando las rejillas de ventilación, no es necesario desmontarlas. ¡Suscríbete al canal! Listo amigos, y esos serían todos los accesorios o todas las tapas que tiene el tablero. Ahora lo que sigue es quitar los tornillos que lo están sujetando. Son once de este lado y dos que tenemos que quitar desde la bahía del motor. Otro detalle amigos, estas son las bocinas del tablero. Para desmontarlas tenemos que utilizar un desarmador plano o un sacagrapas y empujar estas patitas que tiene. Son tres por cada bocina, para que salgan tenemos que meter el desarmador, empujar y de esta manera ya las podemos quitar. Después tenemos que desconectar sus dos arneses y eso sería todo, porque no se los había mostrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de este lado amigos, en la bahía del motor, tenemos que quitar este tornillo que está atrás del motor de limpia parabrisas y este de acá que está atrás de la computadora. Listo amigos, una vez hecho eso, ahora sí ya podemos quitar todo el tablero. Miren, ya está flojo, ya no hay nada que lo esté sujetando. Ya nada más queda sacarlo por completo. Listo amigos, ya desmontamos el tablero. La verdad fue más complicado de lo que pensé. Les voy a mostrar en qué parte específicamente fue donde tuve problemas, pero bueno, quiero que vean cómo quedó. Ahora sí amigos, a empezar a restaurar todo este cableado y dar una limpieza a profundidad. Para los que me preguntaban, ¿dónde está el radiador de la calefacción? Está en esta parte de atrás. Todavía tenemos que desmontar algunas piezas para poder llegar a él. Esto lo voy a dejar para el siguiente video, donde empiece con la limpieza de toda esta zona. Para que no te lo pierdas, por si lo que tú quieres hacer es cambiar este radiador. Vas a tener que desmontar el tablero, eso es seguro. Entonces este video te es de ayuda. Es el paso uno. Ya lo que sigue es un poco más sencillo. Aún así, te sugiero que veas mi siguiente video para saber cómo desmontarlo paso a paso. Miren nada más cómo quedó el gol. Donde tuve problemas fue en esta parte. Todo el tablero por la parte de atrás está sujetando los cables con estas grapas, estos seguros. Entonces en algunas partes es muy complicado zafar todo el arnés de cables que pasa a través de toda esta línea. Tienen que tener mucho cuidado de no dañarlas porque se rompen muy fácil para que lo tengan en cuenta. Y listo amigos, esto sería todo por el video de hoy. De esta manera ya tenemos desmontado el tablero del golf. Yo desmonté el tablero para restaurar todo el cableado. Los siguientes videos van a ser de este tema. No olviden suscribirse a mi canal para no perderse ningún nuevo video. También comentar, dar me gusta y compartir este video. Así llegamos a más personas. Ya casi somos 15 mil en esta comunidad. Lo cual me tiene muy contento y agradecido con todos ustedes. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Si quieres estar un poco más enterado del proceso del golf. De su proceso de restauración. Y una que otra noticia del canal. Bueno, puedes seguirme también por allá. Y ahora sí amigos, gracias por llegar hasta esta parte del video. Yo como siempre me despido y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!